La verdad es que me hace particular ilusión tener esta charla contigo, ya que trabajamos juntos desde hace ya bastantes años aquí en la Química Bilbao y nunca tenemos el tiempo al final de sentarnos, reflexionar, hablar un poquito de cómo ha cambiado nuestra vida, sobre todo me refiero a la digitalización, ya que hace tres años acabé el máster de nuevas tecnologías en la Complutense, vine a la clínica, un poco como una loca, quería digitalizarlo todo y empezamos con el cáncer intraday y la verdad que nunca te he preguntado si tu vida ha mejorado. Hemos tenido un cambio radical para bien en cuestión de manejo de pitas, reducción drástica a través de los tiempos de tratamiento e incluso la experiencia del paciente, la comunicación con el paciente ha mejorado infinitamente. Pero sí que es cierto que por otro lado tengo que hacer memoria de un poco el rechazo que pudo haber al principio, porque sí que es cierto que quizá hace tres años no se hablaba tanto de sanidades antrorales, no sabíamos tanto y nos parecía un cambio demasiado brusco, una gran inversión y sí que es cierto que probablemente al principio teníamos mucho miedo de ese cambio. Pero bueno, tú que te dedicas a esto, que colaboras con Strauma en digitalizar las clínicas y te lo juegas a asesorar mejor. Lo entiendo perfectamente porque desde luego lo que la gente a veces no entiende cuando adquiere un escáner es que es un cambio de chip completo para todo el equipo. Y ya una vez que lo llevas a clínica, las auxiliares, recepción, también tiene que apreciar un poco del nuevo flujo de trabajo, porque como dices, las citas se cambian, los protocolos de citas se cambian, etc. Por eso como al principio es un poco abrumador, lo que no recomiendo es tener toda la tecnología de golpe. Hay gente que quiere ya la impresora, la accesadora, el software, etc. Yo recomiendo siempre ir pasito a pasito en la digitalización y el escáner introral es sin duda la primera llave de entrada a este mundo digital. Yo recuerdo a un doctor que quería hacer cirugía guiada y quería el escáner, el software y la asesora para ya ir con todo. Y le dije, pero empieza con el escáner que ya vas a notar ahí, ¿no?, un cambio importante. Es que probablemente donde mayor ventaja he podido ver yo en los últimos años es la implementación del flujo digital en la cirugía guiada, precisamente. Porque tengo que recordarte que hace muchos años mandábamos los modelos impresos de Scaliola a otros países para que los digitalizasen y entonces nos mandaban unas propuestas, se retrasaban los planes de tratamiento, los pacientes no estaban contentos y realmente nosotros no acabábamos de ver las ventajas que se les atribuían a los procedimientos de cirugía guiada y que es a día de hoy cuando estamos empezando a ver todas esas ventajas que las casas comerciales nos mencionaban, ¿no? Pues sí, efectivamente el escáner intraoral supuso yo creo que el gran cambio, el primer gran salto en la cirugía guiada en clínica. En ese caso, pues claro, intentábamos innovar, intentábamos hacer cirugía guiada, pero esto de los modelos era una tortura. Otro salto que yo creo que ahí dimos importante fue cuando ya empezamos a diseñar y a fabricar nosotros la célula, el provisional, ¿no? Mediante el software de diseño y posteriormente la impresora 3D. Aunque, hablando de curva de aprendizaje, esto supuso otro mundo en clínica y obviamente pues ya teníamos que contar también con personal que nos ayudase a diseñar y a fabricar esta célula. Pero a nivel de inmediatez de la restauración y de que éramos los propios dueños del diseño del provisional sí que fue para mí una gran ventaja. Pero bueno, o no, porque tú que llevas bastantes ya casos haciéndolo así, etcétera, ha empezado a utilizar el nuevo servicio de Strauman de Smilabox, donde externalizas el diseño y la fabricación. Entonces, no sé si para ti ha sido una ventaja o no. Hombre, la verdad es que cuando Strauman me ofreció la posibilidad de enviarle a un técnico de laboratorio el escaneado y el canal y el CVCT y no tener que preocuparme casi por nada más y es que solamente nos ofrecían una planificación en la que yo tenía que realizar pequeñas modificaciones y la gran ventaja de que personas como yo, recién salidas del máster o jóvenes profesionales, pudiéramos enfrentarnos a casos que quizá de inicio sin este tipo de herramientas nos viéramos superados y que podríamos enfrentarnos a ellos con mucha más sencillez y poder planificarlos con una predictibilidad aún mucho más. Sin duda, los jóvenes o cirujanos menos experimentados creo que se están beneficiando mucho de este sistema por lo que dice, al final creo que da cierta seguridad y te permite con un poquito menos de experiencia ir a casos más avanzados. Hombre, es que lo cierto es que con estos comentarios que estamos dando hay clínicas que puede que rechacen o que den por descartado este tipo de servicios, pero otra de las ventajas que tienes que es un servicio modular y en clínicas en las que quizá no tengan tanto tiempo para poder planificarlos se les puede enviar los archivos que ellos te realicen la planificación y si tú mismo dispones de una impresora 3D que cuando te envíe la planificación te encargas tú de imprimir tanto la célula quirúrgica como los provisionales son. Sí, esto en nuestro caso podría cuadrar. Nosotros ya tenemos la impresora 3D y no tiene por qué ser excluyente una cosa de la otra. Al final creo que donde más tiempo empleamos es la planificación en el diseño. O sea que si nos mandara directamente el archivo a clínicas y el imprimísimo tendríamos un poco la ventaja de ambos en ese caso. Pero bueno, yo creo que para concluir vamos a intentar entonces ver qué ventajas tiene un flujo Chelsea como el que teníamos frente a lo que tú estás experimentando ahora con Smileabox o al contrario. y yo no sé a quién le recomendarías uno u otro. Hombre, probablemente la mayor recomendación o a quien más pueda ir dirigido es al sector joven de la profesión o a jóvenes profesionales que se quieran iniciar en la cirugía guiada para así poder afrontar casos probablemente más complejos a la hora de planificar y que no se vean tan seguros a la hora de enfrentarse a ellos. Pero no sólo para jóvenes profesionales. Quizá haya gente más experienciada o gente con más hábito quirúrgico que se esté planteando digitalizar la clínica y empezar a hacer procedimientos de cirugía guiada pueda servirle como paso intermedio a la hora de no adquirir por el momento todavía una impresora 3D ni el software y probar con softwares como el de la casa Strauman de Coldiagnostics en el que poder realizar una planificación de forma mucho más sencilla, tener la comunicación con un técnico que nos pueda ir asesorando de cómo hacerlo y demás. Y probablemente esa sea la segunda recomendación que podamos hacerlo. Este último punto que has dicho me parece muy interesante, ¿no? porque al final adquirir un software de cirugía guiada y una impresora 3D, etc. es una inversión muy alta y puede ser una barrera, ¿no? para digitalizarse y en este caso, que yo creo que es 992, elimina esa dificultad que a veces supone una alta inversión, una curva de aprendizaje y ayuda a muchos profesionales a iniciarse de alguna manera e incluso a que valoren cómo en el sistema, si les compensa, si no. Y puede ser que yo creo que en un futuro acaben decidiendo por hacer un flujo chair-side-time clínica o que pues hay muchos compañeros no quieren complicarse la vida y siguen externalizando tanto el diseño como la fabricación o solo el diseño o solo la fabricación y bueno pues creo que en ese sentido es bastante flexible, ¿no? el sistema. Y bueno, en la clínica de hecho creo que tenemos un ejemplo de que hemos hecho un tándem entre una cosa y la otra. Hombre, sí, creo que tienes toda la razón, de hecho después de todos estos años aquella revolución digital que quisiste hacer, creo que está llegando, creo que ya está totalmente instaurada en nuestros protocolos de clínica y lo cierto es que probablemente el resumen sea que hemos conseguido aumentar la satisfacción de nuestros pacientes y que por nuestra parte también hemos conseguido reducir los costes, los tiempos de tratamiento. Y a la vez probablemente mejorar nuestra satisfacción también, ¿no? A la hora de hacer más sencillos nuestros contenimientos y quitarnos quebraderos de cabeza. Pues me alegra mucho que me digas eso, la verdad, después de estos años y nada, la verdad que me ha encantado compartir este ratito contigo y poder ponernos al día y charlar un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!